Juntos caminemos juntos Otra oportunidad que me da la vida Saber que tú eres mi obra consentida El hijo que pidiera cuando a tu madre conociera Luz, dale luz a tu sentido Cógelos con sabía fresca de aquel árbol Imaginación aguda en el peligro Sobrío cuando tomes decisiones Sabio preparando el camino Amigo saber cuál es el amigo No hagas caso al que es mezquino Toca la puerta al buen vecino Anota en tu memoria las traiciones Considera y busca las razones Renuncia por siempre a las pasiones Pónete a mí así más fuerte y adelante El mar se volvió contra mí Ya no se irá sin saber por qué Me abandonó En sus aguas cristalinas En el día muy tranquilas Mi pelero estremeció Mi cariño se robó El mar se volvió contra mí Me pregunto por qué se comportó así Este nombre que en la quilla Que grabé y pinté en su orilla Se pusieron de acuerdo los dos Olvidándome Que aparezca por mi ventana Como la luz de la mañana Que sueños locos la llame y venga Que en el camino nadie la detenga Que se dé cuenta que yo sin ella Soy un lucero que le falta estrella Y mudo que dejo porque no tengo a ti Decirle amor Amor, amor Amor, amor Amor Que aparezca por mi ventana Como la luz de la mañana Que sueños locos la llame y venga Que en el camino nadie la detenga Que se dé cuenta que yo sin ella Soy un lucero que le falta estrella Y mudo que dejo porque no tengo a ti Decirle amor Amor, amor Amor, amor Amor Mi vida estuvo llena De pequeñas cosas De pequeñas cosas Pequeños detalles Que al final Solo fueron para ti Fue un momento feliz Cuando lo nuestro empezó Pero todo cambió Y el amor Acabó Fue un momento feliz Cuando lo nuestro empezó Cuando lo nuestro empezó Debiera olvidar Debiera olvidarla Debiera olvidarla Y por qué no Cambiar mi forma de pensar Debiera olvidarla Debiera olvidarla Debiera olvidarla Debiera olvidarla Ella no fue lo suficientemente clara Ella se olvidó Ella se olvidó de mí Ella no fue lo suficientemente clara Ella se olvidó de mí Ella se olvidó de mí Ella no fue lo suficientemente clara Ella se olvidó de mí ¿Qué nos pasó? No sé cómo ocurrió Nos dormimos y luego al despertar no hubo amor Besos de miel, ya son besos de hiel Matamos la pantera y nos dio miedo la piel No puede ser como se muere cuando se quiere perder Nos duele porque me amas como te amo Pero querernos nos hace daño Hablemos una hora y si Dios nos cambia el corazón Nuestras mentes que perdieron el control Olvidando que una vez nació amor Pronuncio su nombre todas las noches Le di muy poquito de mi Me paso extrañando sus labios que no siento aquí Por haberla dejado Soy como un loco asustado Soy gorrión que ha crecido entre rejas con miedo de ser liberado Por haberla dejado Mi cuerpo ya está cansado De dormir al extremo y un espacio lleno de recuerdos pasados Pronuncio su nombre todas las noches Y es imposible dormir Pensar que no existe un motivo que me haga vivir Por haberla dejado Por haberla dejado Por haberla dejado Soy como un loco asustado Soy gorrión que ha crecido entre rejas con miedo de ser liberado Por haberla dejado Mi cuerpo ya está cansado De dormir al extremo y un espacio lleno de recuerdos pasados Y como duele Y como duele Perderlo todo así Aunque seas culpable no puedo aceptar que no estás junto a mi Y como duele Como se siente así Ojalá algún día me perdone y regrese a ti Por haberla dejado Por haberla dejado Soy un loco asustado Un loco asustado Un loco enamorado Loco con la idea de que vuelvas a mi lado Por haberla dejado Soy un loco asustado Y en las noches Pronuncio tu nombre No, 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 no puedo dormir Si no estás puedo morir Por haberla dejado Soy un loco asustado No puedo borrarte de mi Ni de mi pensamiento Por más por más que lo intento Por haberla dejado Soy un loco asustado Por favor Cuando puedas llámame Que mi soledad y yo Sin ti no nos llevamos bien Mami Mami Regresa Tu sabes que yo te quiero A mi Si me perdonan Si ella regresa Volveré a vivir Aunque fui yo quien falle Si me perdonan Mamita no lo vuelvo a hacer Si me perdonan Si ella regresa Volveré a vivir Me hacen falta Me gustan mucho Pero te di muy poquito de mi Mami 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 Esti Destina Si Se Si Tu Estas Y Estas Ir Tăm An An O